Música Cleto el fufu y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto Soltando el llanto Ni que fuera para tanto O al labio del doitor De un coraje se le enfrió Que poco aguante Lo sacaron con los tenis pa' delante Los ataques que Luchita su mujer Había ensayado Esa noche como actriz de gran cartel La consagraron Cuando vive el infeliz Ya que se muera Y hoy que ya está en el Beliz Que bueno era Sin embargo se venlo Y el rosario se rezó Y una voz en el silencio Interrumpió Ya pasa la botella Órale No te quedes con ella Y la botella tuvo el final de cleto Murió 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 Ay comadre Que murió mi compadre De fiebre amarilla Compadre Bonito color Bonito color Y a qué hora se murió Compadre Pues como a las 3 de la mañana Siempre tan madrugador El espectador compró para morirse a tiempo Pero eso sí Era lo puntual Yo creo que a 3 de ese cleto se enfrió Pues lo que debe jamás lo pagó Epo malaje No fue tan guaje Con lo caro que está todo Regalado le salió El velorio fue un relajo No pura vida La peluca y el café Fue con bebida Y empezaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que cleto Ya que andaba Chamuscando Se pusieron a jugar A la baraja Y la viuda en un albur Perdió la caja Y después por reponer Hasta el muerto va a perder Y el velorio se acabó Hombre no hay que ser Tengo en mi casa a Cleto Y ahora Donde lo meto Pero como ya dijo Luz su señora Murió Murió Murió